Ante la solicitud hecha por la mandataria departamental al presidente Santos la noche anterior, éste aceptó la propuesta de suspender las caravanas de tracto camiones, con el fin de facilitar un acuerdo para el paro. El señor presidente de la República me acaba de decir que hoy se cancelan las caravanas, que va a decirle al ministro de Defensa para que se cancelen las caravanas por el día de hoy, que espera por supuesto que hoy se cierren las negociaciones, que hoy lleguemos a un acuerdo. Está con toda la intención de poder ayudar a Buenaventura y bueno, eso es lo que vamos a determinar hoy. De otra parte, hasta altas horas de la madrugada, todo el equipo del gobierno nacional, líderes del paro y la gobernadora del Valle, trabajaron en las mesas de diálogo avanzando en un 50%. Hemos ido aproximándonos ya frente a algunas ideas, algunas fórmulas que existen para darle solución a los problemas de Buenaventura, que es en el fondo lo que queremos resolver. Hoy las mesas siguen trabajando buscando salida rápidamente al paro, que ya completa 20 días. Habíamos planteado la opción del fondo Todos Somos Pacífico, en fin, estamos un poco en la discusión de un mecanismo que nos permita hacer una inversión rápida de recursos en el distrito de Buenaventura y seguiremos avanzando, vamos a continuar las conversaciones.